Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online En este caso os vengo a informar sobre una nueva noticia Que acaba de sacar Rockstar en su página oficial Hace justamente unos 10, 15, 20 minutillos Y bueno chicos, pues básicamente en esta noticia Lo que nos enseña son nuevas imágenes de GTA V para PC Las cuales sinceramente me han encantado Están chulísimas a nivel gráfico sobre todo O sea, básicamente no se ve mucho más De lo que ya hemos visto en el GTA V Lo que pasa es que vais a ver que a nivel gráfico, como bien digo Pues es flipante, o sea, se ve todo Super bien, no sé, parece como Un juego diferente realmente, hay algunas imágenes Que parece que en vez de que sea el juego de GTA V Parece que están como Como que son imágenes pintadas por alguien, ¿no? De lo bien que se ve El caso es que bueno, no sé si estaréis viendo las imágenes en la pantalla o no Ya que bueno, ya sabéis que veces que puedo ponerla en la pantalla Y otras veces que no El caso es que si no la estáis viendo en la pantalla La tendréis justamente abajo en la descripción Os pondré imagen 1, imagen 2, imagen 3 Y entonces pues a medida que vayamos analizando las imágenes en este vídeo Pues os pondré en el mismo orden Abajo en la descripción del vídeo De las imágenes obviamente Así nada, pues vamos a empezar por la primera imagen Que nos ha puesto Rockstar en esta nueva noticia En la cual vemos ahí a un coche conducido por Franklin Y podemos ver, o sea, se ve en el capó del coche Las luces de los edificios ahí súper bien reflejados Se ve súper bien Estas imágenes la verdad es que también Se veía igual de bien en el GTA V para PlayStation 4 y Xbox One Ya sabéis que bueno, antes de que sea el juego para esta plataforma Pues también salieron imágenes y todo el tema Y la verdad es que se veía básicamente igual Pero yo pienso que aquí se ve incluso mejor O sea, yo pienso que se ve como más nítido Todo como si estuviera dibujado Como bien he dicho antes, la verdad Así que bueno, pues esta primera imagen la verdad es que es bastante flipante Vamos con la segunda que sinceramente me ha gustado mucho el ángulo Desde el cual está cogida la imagen Es así la ubicación esta donde está el faro Y se ve así como la imagen cogida desde arriba La verdad es que está muy chula Se ve ahí la barca ahí a la izquierda Y el faro aquí a la derecha Y no sé, es una imagen que no tiene mucho Mucho que comentar Pero me ha hecho bastante gracia lo que viene a ser el ángulo de la foto Así que ahí la tenéis, la verdad es que está muy chula Vamos con la siguiente La cual vemos aquí a Michael hablando por teléfono Vemos ahí que está puesto Bueno, que es de noche básicamente Y no sé, también es una imagen que vemos ahí las texturas Incluso de la chaqueta ahí súper bien definida No sé, es bastante increíble la verdad Y vemos ahí también la luna, los edificios de fondo Que si os fijáis los edificios de fondo Si os ponéis a ver desde esa distancia los edificios en Por ejemplo en GTA V para Play 3 O para Play 4 Los edificios se ven bastante difuminados Pero si os fijáis en esta imagen Se ve que, ostras, se ven los edificios como súper bien O sea, las terminaciones súper bien puestas Se ven hasta las ventanitas O sea, se ve todo, todo, todo al detalle La verdad es que es increíble Y como ves, pues la imagen está tomada desde una distancia bastante considerable Y aún así se ve increíblemente bien Vamos con la siguiente En la cual vemos ahí una casa Sinceramente no sé qué casa es Y vemos ahí que, ostras Se ve la iluminación del sol del fondo Increíble, o sea, totalmente increíble Parece que está ahí Dios o algo Y no sé, se ve muy bien O sea, vemos aquí la casa esta Así con la gente en la casa Sentada en el restaurante ese que hay justamente arriba No sé si es un restaurante o no Pero el caso es que se ve muy bien todo La verdad es que es increíble Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí a Trevor en la moto Parece que está escapando ahí de la poli Como siempre De Trevor como siempre la está liando Y se ve ahí, pues bueno También se ve ahí la iluminación del sol Ahí entrando desde arriba hacia abajo Ya bueno, se ve ahí como los rayos de sol Entrando entre las ramas de los árboles Y la verdad es que también es una imagen Que está muy chula Y también se ve la vegetación súper bien definida Las hojas de las plantas y todo el tema La verdad es que es una imagen que también está muy guay Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí el teleférico este extraño Y no sé, es que parece un dibujo O sea, miradlo Esta sí que parece un dibujo, la verdad Bueno, de la siguiente también hay algunas Que parecen dibujos al completo Pero bueno, esta la verdad es que está muy chula también Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí Esta me encanta O sea, se ve aquí un montonazo de gente en la calle O sea, en Play 4 creo que no he visto yo tanta gente en la calle Y aquí en PC parece que vamos a poder ver a muchísima gente Vamos a poder ver a muchísimos coches Y se ve la... Se ve una foto como muy viva, ¿no? Se ve como la ciudad así como si estuviera como... Como muy alegre todo Como mucha gente, con muchas cosas Con mucha iluminación Y la verdad es que me encanta esta imagen Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí a Trevor andando entre Captur Es una imagen que también está muy guay Se ve el... Mirad el Captur, por favor, dale a izquierda O sea, está súper chulo Ahí con los pinchos Se ve todo súper atenta y súper nítido Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí a Franklin Con su super arma Aquí está andando... No sé dónde está andando Creo que está en una... En una de estas cosas aquí del desierto Que es como una especie de central No sé muy bien lo que es Pero bueno, el caso es que también está muy guay la imagen Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí otra imagen Del atardecer de los Santos Vemos ahí un helicóptero por el medio volando Y el cielo de fondo así como... Como un rojo anaranjado En plan atardecer La verdad es que también está muy guay Se va a decir la autopista con los coches No sé, me mola mucho esta imagen La verdad Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí a Trevor disparando a tope de Power No sé dónde está, sinceramente O sea, está ahí como todo ardiendo Parece que... Es que siempre... En toda imagen que aparece Trevor La está liando O sea, es que es increíble El caso es que, bueno La imagen está muy chula así con el fuego de fondo Está muy buena, la verdad Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí La zona esta en... La cual está, bueno Donde vive Trevor Y vemos ahí arriba la derecha la avioneta Por abajo pasando el tren Y vemos, bueno La iluminación ahí a la izquierda con el sol Todo súper bien, todo súper nítido Como digo O sea, todas las imágenes se ven súper chulas Vamos con la siguiente En la cual vemos aquí Una típica imagen de los santos Por la cual hemos pasado todos una vez Sí o sí O sea, aquí es donde está La... Bueno, por aquí básicamente Se sitúa la casa más cara de GTA V Y bueno, pues vemos aquí Que está el coche este Corriendo por estas calles Vemos aquí delante un chita Y también se ve muy bien O sea, el reflejo aquí En la chapa del coche Bueno, en la chapa En la carrocería del coche Vemos aquí el reflejo de los edificios y tal Y la verdad es que se ve súper bien En la carretera también podéis ver Que en el asfalto Se ve así como las hojas caídas No sé, se ve todo súper bien Vamos con la siguiente Y penúltima imagen En la cual vemos aquí a Trevor Señalando algo No sabemos el qué Con Michael al lado Y sinceramente no sé Que estarán señalando La verdad A lo mejor es algún tipo de misterio ¿Quién sabe? O a lo mejor es alguna misión Que ya no me acuerdo o algo Vamos con la última imagen En la cual vemos aquí La casita esta Que es donde se encuentra el tractor Esta así como de ojalata Ojalata, digo yo De... ¿Cómo se dice? ¿Horchata? ¿Horchata? No lo sé Horchata no Pero bueno El caso es que En esta ubicación podemos encontrar El tractor este en el modo campaña Y la verdad es que Buah, esta imagen también está muy chula Así con el árbol este De la derecha Sin ningún tipo de hoja Y nada La verdad es que está muy guay Así nada chicos Pues básicamente esto Estas son todas las imágenes Que ha metido Rockstar En esta nueva noticia Así nada ya sabéis Dejadle un like favorito Si os ha gustado Si os ha gustado Suscribidme al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós